con relación a los bajos ya usted sabe que la guitarra tiene tres bajos la sexta al aire la quinta y la cuarta cuerda al aire esos son bajos la tercera, la segunda y la primera cuerda de la guitarra no son bajos en un bajo la tercera cuerda de la guitarra eso si es un bajo pero en este caso en la guitarra vamos a utilizar solamente las tres últimas cuerdas es decir, la cuarta, la quinta y la sexta usted sabe que al aire la sexta es mi la quinta es la y la cuarta es re bueno, entonces el tratamiento de los bajos es muy relativo pero usualmente se utilizan técnicas básicas como alternar la fundamental y la quinta del acorde donde yo esté si yo estoy por ejemplo en do digamos que yo estoy en do mayor do es la fundamental y la quinta pues yo cuento cinco a partir de do do, re, mi, fa, sol es decir, que este sol viene siendo acá entonces uno juega con esto alternancia se llama esto ¿para qué? pues para evitar la monotonía esto se hace para evitar un poco la monotonía ¿no? pues un poco pobre tocar uno todo el tiempo el mismo bajo se puede pero no es como muy recomendable por ejemplo si yo estoy en do mayor entonces do la nota do es esta la quinta cuerda les recuerdo en el tercer espacio esa nota ahí es do y este es el acorde de do mayor si yo voy a tocar el acorde de do mayor pues generalmente uno lo que hace es tocar la fundamental o sea esta nota do la raíz, la primera y la quinta de ese acorde que es sol yo cuento a partir de do cinco do, re, mi, fa, sol miren la nota sol acá como bajo ¿no? porque pues sol es la tercera cuerda al aire pero si yo toco esto así entonces de ahí ya no es un bajo entonces en este caso se recomienda hacer la sexta cuerda la piso en el tercer espacio y esa nota ahí es un sol entonces uno juega así un dos digamos que esto es como lo más elemental ¿no? usted también puede jugar con la tercera de ese acorde en este caso es do, re, mi pues miren el mi acá ¿no? se utiliza pero digamos que como alternancia de la fundamental la quinta y la tercera del acorde si es mayor pues en este caso es mi natural entonces por ejemplo uno podría hacer esto do y mi ¿verdad? por ejemplo ya estás tejiendo la red como en aquella mañana bueno, no sé se me ocurrió acá cantar esto o otro vals por ejemplo fíjense que aquí yo hice acabé de hacer do, si, la, sol ¿cierto? esto es una escala como si fuera esto do, si, la, sol cuatro noticas ¿verdad? do, si, la y sol porque voy para sol pues esto es una aproximación diatónica ¿no? es como si fuera una escala de cuatro noticas do, si en la quinta cuerda segundo espacio la al aire y sol sexta cuerda tercer espacio entonces hago el sol siete o sol mayor en este caso yo les recomiendo con ahora sol siete si estamos enlazando dos acordes en este caso do mayor y sol siete entonces usted puede hacer do, si, la, sol ahora para devolverme sol, la, si, do ¿si? entonces estas son como especies de transiciones de cambios para no tocarlo así se puede también voy a hacerlo así mire entonces cuando yo vaya a cambiar digamos en este caso si yo estoy haciendo do sol y resulta que voy para sol procuro no repetir bajo en este caso ese es el bajo principal este es el bajo secundario y en este caso este es el bajo principal pero entonces si yo repito bajo eso suena como muy en español como le llamamos a esto como cuando uno en español habla así una cacofonía una repetición pues eso lo mejor es evitarlo entonces uno utiliza otras notas del acorde ¿no? por ejemplo yo podría hacer mi sol ahora estando en sol yo puedo hacer sol, si fíjense que si es la tercera del acorde de sol o o re ¿no? en este caso si estoy en sol yo puedo hacer sol re al aire ¿no? la cuarta cuerda puedo hacer o si el acorde de sol mayor es sol si re entonces uno lo que utiliza cuando está tocando los bajos son las notas de los acordes pero ¿cuáles? pues la fundamental y la quinta o la fundamental y la tercera en este caso mayor ¿no? cuando sea menor pues ya el tratamiento es distinto la tercera es menor pero bueno más adelante veremos eso entonces hay muchas formas muchas formas de hacer los enlaces de los bajos ¿no? bajos melódicos por decirles así entonces bueno pues nada entonces vamos a hacer esto es lo mismo vamos a hacerlo en la mayor usted juega con la o sea la quinta la cuarta cuerda ahora voy para miren que hicimos acá la sol sostenido fa sostenido mi ¿cierto? de la escala ahora mi fa sol la estamos encadenando dos acordes el primer grado y el quinto grado que es lo más elemental que hemos estudiado hasta ahora ahora cuando vaya al cuarto grado en este caso re si estoy en la mayor entonces haga la si do re ¿qué estamos haciendo aquí? pues la primera la la fundamental la si la segunda do sostenido re la si do re voy voy para voy para el cuarto grado pues entonces hago como si fuera la escala de la mayor pero empiezo desde la si segunda cuerda segundo espacio do sostenido miren la quinta cuerda cuarto espacio la si do ese do es do sostenido re re al aire ¿no? piense que cuando estoy en re puedo también hacer fa sostenido o sea la cuarta cuerda con el dedo cuatro este meñique pequeñito lo pueden pisar en la cuarta cuerda cuarto espacio ¿no? o también puede ser la quinta ¿no? otra opción es hacer esto ¿qué hice? del re al la hice re do sostenido si la me devolví no la sol fa mi mi fa sol la bueno hay muchas formas repito esto no es la única pero les comparto esos tips para que lo lo practique entonces cuando ustedes vayan a cantar una canción sencilla pues el tratamiento de los bajos en este caso en este caso en el vals ¿no? tan 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 como si fueran negritas tan 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 entonces repasamos esto del vals como les digo ya cada uno pues lo aplican Pero hay muchas formas. Lo importante es que usted sienta los tres pulsos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Entonces hay muchas formas, ¿no? Aplique esto que vimos ya. Aplique esto, ¿no? Aplique esto. Seguramente habrá otras más. Etcétera, etcétera. Entonces, creo que con relación al vals, ya pues usted tiene herramientas, algunos elementos para aplicarlos al repertorio que usted seleccione. De acuerdo con sus gustos, sus preferencias, sus intereses. Si esto lo va a aplicar en la música, pues, de su iglesia. O si usted va a ofrecer una serenata. Yo que sé. Cada uno aplica esto, pues, en el contexto que lo considere pertinente. Bueno, entonces vamos cerrando este ciclo del vals. Ustedes tienen repertorio y tienen partichelas en los materiales de estudio. Gracias. 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 Gracias.